Hola, mi nombre es Luisa Eugenia Reyes Recio y yo soy Rocío Usero López, seremos vuestras profesoras de la asignatura de introducción a la empresa 1, perteneciente al grado en Administración y Dirección de Empresas semipresencial. Esta asignatura es una asignatura del primer cuatrimestre del primer curso de este grado, por lo que es vuestro primer contacto con la realidad empresarial. El objetivo principal de la asignatura que nos ocupa es proporcionar una visión de la realidad en la que se desenvuelven las empresas, lugar donde los alumnos de este grado vais a prestar vuestros servicios profesionales. Además, se pretende que el alumno comprenda y analice la tarea básica de dirección como función principal a desarrollar en su vida profesional. Se trata, por tanto, de formar a profesionales que, además de la competencia técnica específica, posean una formación personal humana que les permita desenvolverse y relacionarse adecuadamente en su trabajo. El temario de la asignatura está integrada por un total de cinco temas, agrupados en dos bloques temáticos. El primer bloque, relativo a la introducción de la Administración de Empresas, aborda los siguientes contenidos. La empresa y sus objetivos. En este primer tema, abordaremos el estudio de la empresa como una unidad de producción, desde los enfoques de la organización, la perspectiva sistémica y desde la perspectiva macroeconómica, para seguidamente estudiar los objetivos empresariales. El estudio de los objetivos en las empresas se centra fundamentalmente en la creación de valor desde una perspectiva de shareholders y en los resultados sociales corporativos desde una perspectiva de stakeholders, siendo esta última la visión actual de las empresas en la definición de los objetivos empresariales, como consecuencia de la consideración en su definición de todos los stakeholders. Por último, se cierra el tema con el estudio de la responsabilidad social corporativa. El segundo de los temas del primer bloque aborda el estudio de la toma de decisiones. En primer lugar, en este tema se delimita la definición, las funciones, roles y actividades directivas. En segundo lugar, una vez delimitado lo anterior, pasaremos al estudio de la toma de decisiones como esencia del trabajo directivo. Estudiaremos el modelo racional de toma de decisiones, los tipos de problemas y, por tanto, los tipos de decisiones, las decisiones analíticas y creativas, así como las condiciones en la toma de decisiones, es decir, si nos movemos en situación de certidumbre o de incertidumbre. Además, también estudiaremos el estilo de la toma de decisiones de los directivos y, por último, los prejuicios y errores en dicha toma de decisiones. En el tercer tema se analizarán las funciones directivas clásicas, las definidas por Fayol, la planificación, la organización, la dirección de los recursos humanos y el control. El segundo bloque de la asignatura consta de dos temas. En el tema 4 veremos el diseño organizativo de la empresa, que se corresponde con el desarrollo de una de las funciones del directivo, la organización de la empresa. Con respecto al tema, analizaremos dos decisiones fundamentales, la diferenciación e integración de las actividades de la empresa, los factores de contingencia, que el directivo no puede controlar pero debe tener en cuenta, y las opciones básicas de estructura que puede haber en la empresa, así como las estructuras mecánicas y orgánicas en la empresa. En el quinto tema abordaremos la dirección estratégica. Nos planteamos como objetivo que el alumno en este primer contacto con la asignatura de economía de la empresa asimile los conceptos y reconozca los niveles en los que las empresas definen sus estrategias corporativas de negocio y funcionales, y que identifique el proceso de dirección estratégica. Compuesto por el análisis estratégico con el estudio del análisis externo e interno, la formulación de estrategias tanto de crecimiento y de desarrollo como la formulación de las estrategias competitivas. Además, dentro de este proceso de implantación estratégica, analizaremos también el control estratégico. En cuanto al seguimiento de la asignatura, al inicio de cada uno de los temas, tenéis disponible en el aula virtual los materiales de apoyo para el estudio de los temas de acuerdo con la programación de la asignatura y de los materiales recomendados en la guía de estudio. Además, también tendréis disponible el fichero de actividades de evaluación continua, propuestas para el seguimiento de la asignatura en la modalidad de evaluación continua. En la guía docente y en la guía de estudio, que se encuentra en la pestaña de información general, tenéis el desglose de cada una de las cuestiones a estudiar, así como de las actividades formativas de la asignatura. Es obligatorio y fundamental que lean tanto la guía docente como el documento de normas de funcionamiento y buenas prácticas para el seguimiento de la asignatura. En cuanto a la evaluación, para el cómputo de la nota final, ésta se divide en dos. Por una parte, la evaluación continua, que hace referencia a lo comentado anteriormente y que pondera un 40% de la nota final. Y por otro lado, el examen de contenidos, que pondera un 60% de la calificación global. Si la asignatura es superada con al menos un 5 y, por tanto, apto o aprobado, os otorgaremos una insignia que acredita los conocimientos y habilidades en introducción a la administración y gestión de empresas. Insignia que podrás incorporar en tu currículum y en las redes sociales. Para terminar, queremos que tengáis presente en todo el curso nuestra filosofía. Creemos en sacar lo mejor de cada estudiante y ayudarle a alcanzar su máximo potencial, porque estamos comprometidos en ayudar a todos nuestros estudiantes a sobresalir académicamente y a guiarlos a crecer como estudiantes y como personas. Como dijo Albert Einstein, nosotras no enseñamos a nuestros alumnos. Solo les proporcionamos las condiciones en las que puedan aprender. Te esperamos en cada uno de los temas y nos vemos pronto.